Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar de algo inusual en mi canal. Voy a hablar de FIFA 21 y de mis ideas para mejorar esta franquicia de juegos. El otro día salió un nuevo tráiler mostrándonos lo divertido y revolucionario que va a ser el nuevo FIFA. Con la revelación de que Mbappé, campeón mundial en el 2019 con la selección francesa, va a ser la etapa de las tres ediciones que saldrán a la venta. A mí pocas veces me importó quién está en la etapa, sino qué es lo que trae de nuevo el juego en sí. Así que aprovechando esta salida de tráiler, hago una lista de cosas para mejorar a futuro el FIFA. Porque siempre se puede mejorar. Puesto número 1. Basta de juegos anuales. Sí, esto es algo que me molesta hace años y no soy el único en esta lucha. Hay mucha gente que se va a sentir identificada en esta petición. Por años me pregunté por qué Electronic Arts simplemente no se crea un en-shine definitivo y bien pulido para representar su juego al menos por 5 años, que es más o menos la vida de una generación de consolas. Y luego sí, si quisiera, podría pegar el salto a un nuevo en-shine con el que se sienta más a gusto. Muchos van a decir que bueno, sí, pero el juego se basa en la realidad y el fútbol se actualiza en cada temporada. Exacto. Los juegos también se pueden actualizar en 2020. Hay miles de juegos que hacen esto. De hecho, ustedes mismos lo sabrán. Son los famosos parches. Pasa en Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone, Apex, Valorant, Call of Duty, por nombrar algunos. ¿Por qué FIFA no puede hacer lo mismo? ¿Por qué tienen que vender un juego a precio de nuevo todos los años? Cuando en realidad el salto de calidad entre uno y otro es casi mínimo. Sí, sí, lo sé, es re cliché criticar a FIFA o PES diciendo que te venden el mismo juego todos los años. Pero, ¿por qué debería creer que hay cambios radicales entre 2 o 3 juegos lanzados consecutivamente? Miren, si se ponen a investigar a los mejores juegos de la historia, considerados por el público, se van a dar cuenta que los procesos creativos de esos juegos rondan generalmente entre 3 a 4 años de creación. ¿Por qué voy a pensar que Electronic Arts es capaz de crear en menos de un año un juego totalmente revolucionario? Es simplemente ilógico. Por otro lado, sacando juegos todos los años, lo único que se hace es lastimar el crecimiento de una posible comunidad. Imagínense que ustedes quieren jugar al FIFA competitivamente. Pero en menos de un año, gran parte de la comunidad va a migrar al siguiente título. Esto los dejaría en una versión vieja, que obviamente por el tiempo pierde la cantidad de jugadores online. Es decir, este sistema te obliga a actualizar. Algo que está bien, pero no todos los años. Puesto número 2 Al aceptar el primer punto de no crear juegos de FIFA todos los años, Electronic Arts podría enfocarse más en crear eventos dentro del juego, así como lo hace Fortnite, Valorant, Dota y demás juegos. Podría desarrollar cosas innovadoras e ir probando qué funciona y qué no. Algo así como los Battle Pass o los eventos anuales o mensuales de los juegos que nombré. Técnicamente, mantener un ambiente fresco y renovador. Quién sabe, desde crear tu propio estadio con ciertas herramientas desde muy abajo, hasta avanzar en ligas y tener muchos presupuestos para darle el aspecto intimidador que uno quiere. Se me ocurren miles de ideas para probar y seguramente a ustedes también se les ocurrieron ideas a lo largo de su vida que FIFA jamás siquiera consideró. Pero que sin lugar a dudas podría echarle un ojo a estas ideas si es que simplemente se concentrara en crear eventos en un juego que no sale anualmente. Puesto número 3 Menos simulación, más arcade. Si bien el título es más que claro, para explicar este punto tendría que retomar a los inicios de juegos de fútbol donde predominaba más un aspecto arcade que de simulación. No, me malinterpreten. No estoy pidiendo que FIFA vuelva 100% arcade, sino que tenga una medida justa. Verán, en el pasado predominaba más un estilo arcade. Y estos juegos eran entretenidos y dinámicos, pero su problema era que se volvían algo repetitivos. Todos se encerraban en tres movimientos básicos. Pasar el balón, tirar un centro y disparar. En algunos juegos inclusive solo podías pasar y disparar. Todo eso cambió cuando International Super Star Soccer ingresó nuevas mecánicas como la gambeta, golpear rivales, golpear al arquero rival y la incorporación de estados de ánimo que influían en el rendimiento de nuestros jugadores. Es así como Maradona podía no estar al 100% o el Bati podría haberse levantado mal y errar absolutamente todo y arruinar total. Estos pequeños cambios fueron solo el inicio de un camino hacia un mundo de la simulación. Por el paso del tiempo, FIFA, a coste de darte una inversión más realista de estar jugando con tus jugadores favoritos como Messi, Ronaldinho, Roberto Carlos, inclinó la balanza al peor lugar de los juegos de deportes. Estoy hablando de los scripts. Sí, de un aspecto totalmente arcade fuimos metamorfoseándonos hasta transformarnos en un simulador scriptado. Pero no confundamos, los scripts están bien. También, cuando son usados para que ciertas estrategias funcionen. Como jugar con una defensa que respete la ley del outside o triangulaciones. Mismo en los primeros FIFA de SEGA, el arquero se manejaba automáticamente porque usarlo uno sería una pesadilla. Con esos controles y esa cámara que solo apuntaba al que llevaba la pelota sin dejarte ver dónde estaba tu arquero. Pero aún así, con el paso del tiempo, FIFA abusó de estos scripts para que ciertos jugadores tuvieran su propia forma de moverse en el campo o que tengan sus característicos movimientos. Ya sea cómo recibe la pelota, cómo driblea o cómo le pega. De esta manera, FIFA casi sin darse cuenta descontroló el juego. Realmente, no hace falta buscar en internet ejemplos asquerosos de FIFA scriptado. Con jugarlo unas buenas horas te vas a dar cuenta solo. Porque es probable que algo de esto te suceda a vos también. Cada vez la sensación de controlar a tus jugadores es menor porque cada ciertos minutos claves pareciera que la inteligencia artificial del juego decidiera por estadística que tendría que haber un gol. Y vos empezás a ver que el juego no te da ciertos jugadores cuando los pedís usar y estos no responden para nada como vos quisiste. Haciéndote ver que desde un principio era inevitable detener ese gol. Ok, creo que quedó claro que en muchos scripts es malo para el juego. Esto no es nuevo, esto es algo que se critica hace años a Electronic Arts y nunca hubo una buena respuesta por parte de ellos. En fin amigos, esas son 3 simples ideas que se me ocurrieron como consumidor a lo largo de los años que me gustaría que Electronic Arts cambiase. También me gustaría escuchar sus ideas sobre cómo mejorar FIFA así que déjenme su comentario que los voy a estar leyendo. Y si les gustó el video, denle un like y síganme en YouTube y por qué no en Twitch también. En fin, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!